Oiga doctor, devuélvame mi depresión No ve que los amigos se apartan de mí Dicen que no se puede consentir esa sonrisa idiota Oiga doctor, que no escribo una nota desde que soy feliz Oiga doctor, devuélvame mi repeldía Ahora que a la carta celo cada día Y viajo con América y expresa algunas de las cosas Oiga doctor, que imaginaba odiosas, sabe que está muy bien Oiga doctor, esta vez le falló la acupuntura ¿Acaso no le pago las facturas? Véjeme cómo estaba, por favor Oiga doctor, a ver si tengo cura Solo quiero ser yo Y ahora aparezco mi caricatura Oiga doctor, devuélvame mi fracasso No ve que yo cantaba la marginación Devuélvame mi odio y mi pasión doctor Hágame caso Quiero volver a ser aquel payaso Con alas en los pies Oiga doctor, devuélvame mi excitación Llevo ya cinco meses sin una erección Incluso en un gimnasio Incluso en un gimnasio me inscribí pero no me curaron Oiga doctor, cada miembro me hincharon Menos el pirín Oiga doctor, esta vez le falló la acupuntura ¿Acaso no le pago las facturas? Déjeme cómo estaba, por favor Oiga doctor, oiga doctor Oiga doctor, que ya no se me empina Desde que me mandó Tener cuidado con la licocina Oiga doctor Oiga doctor, esta vez le falló la acupuntura ¿Acaso no le pago las facturas? Déjeme cómo estaba, por favor Oiga doctor, nada de ti sin mulos La cumbre se me está Clavando por momentos en el culo Oiga doctor La cumbre se me está